Hoy te vas, ya lo sé, murmurando un adiós Hola, te quiero contar acerca de cómo estoy viviendo estos 7 días en el Colegio Chisaguán Por una parte digo, sí, 7 días, ya voy a terminar, voy a salir, voy a descansar de toda esta presión que estoy teniendo ahorita Pero por otra parte digo, no, no quiero salir, me pongo triste, porque ya no voy a ver a mi promoción, ya no voy a ver a mis amigos Ya no voy a ver al profesor Gustavo, al viejo, que siempre estaba ahí para mí Y me pongo triste, porque al pensar que ya nada va a ser igual, ya no va a ser lo mismo Ahorita los guerreros estamos viviendo experiencias únicas e inolvidables Porque cada vez que nos miramos fotos, videos, haciendo tonteras, hasta tomamos fotos con el viejo Vivimos experiencias únicas, que solo vamos a vivir este año Porque el otro año ya no va a ser igual, vamos a estar en la universidad y ahí es un mundo totalmente diferente Pero este año he vivido mis mejores experiencias, junto a mi promoción, junto a los guerreros Que son mis amigos y mis hermanos, que siempre están ahí para mí Y se los agradezco bastante, porque siempre están ahí Y ahorita estamos un poco tristes, pero a la vez alegres Porque nos ponemos a pensar, en 7 días nos van a decir lo lograron y se ganaron la medalla Pero también nos ponemos a pensar, ya no lo vamos a ver, ya nada va a ser igual Ya no vamos a tomar fotos, ya no vamos a poder platicar, así como platicamos ahora Ya nada va a ser lo mismo Pero me siento feliz, feliz y satisfecha de mi trabajo hasta el momento Y satisfecha de tener a mis compañeros a mi lado, a mis amigos guerreros Porque somos un buen equipo, trabajamos juntos y nos esforzamos juntos Porque somos guerreros y somos hermanos, que siempre estamos ahí, el uno para el otro En verdad, que yo se los agradezco mucho Y quiero decirles que lo puede extrañar bastante Solo 7 días y lo vamos a lograr Nunca paremos, nunca claustiquemos, porque lo podemos hacer Sigamos luchando y sigamos esforzándonos al máximo 7 días y la aventura se termina O tal vez más Volveré, sí volveré O tal vez nunca me marché O tal vez nunca me marché Es ve una señal y volveré ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina